¡Hola chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy muy bien. Por aquí me tenéis de nuevo con un nuevo vídeo y como habréis visto ya por el título os traigo de nuevo el Project Pan. En esta ocasión los productos que quiero gastar en este segundo trimestre del año. En el primer trimestre me propuse más de 30 productos y vuelvo a repetir con otros más de 30 productos. La verdad es que el primer trimestre me ha ido bastante bien, he gastado prácticamente todo. Solamente ha habido un par de cosillas o así que no he logrado gastar. Pero bueno, todo lo que he gastado lo vais a ver en productos terminados. Os lo habréis visto ya porque sí, el vídeo de productos terminados estará subido antes que este. Así que nada, hoy os voy a enseñar cuáles son las cositas que me propongo gastar entre los meses de abril, mayo y junio. Os adelanto ya que son otra vez muchísimas cosas. De hecho esta vez está bastante difícil porque hay productos que están aún sin empezar. Así que no sé si lo voy a lograr. Pero bueno, aquí dejo constancia de que mi intención es gastarlo, es darle uso. Y bueno, pues ustedes seréis testigos de si consigo cumplir mi objetivo o no. Son bastantes productos, no quiero que el vídeo se haga eterno. Así que no me enrollo más y vamos con el vídeo. Perdonadme si se escucha un poco de ruido de fondo, pero están en la calle. Creo que están con la sopladora o lo que sea. No están ya en esta calle, se han ido a la otra. Pero aún así aquí se sigue escuchando algo. Espero que la cámara no llegue a captar el ruido que hay fuera. Pero es que como espere más se me va a la luz. Así que bueno, espero que no estorbe demasiado ese ruido de fondo, que no se aprecie en cámara. Y si se aprecia un poco, pues disculpadme, yo creo que en cámara no se va a escuchar. Porque otras veces es verdad que no se ha oído. Esperemos que esta vez tampoco. Empezamos por cuidado corporal y en primer lugar pues me propongo gastar dos geles de ducha. En un primer lugar este gel de Magno, de la línea de Rosa. Lo tengo ya bastante gastadito, le he hecho ya la marca para que veáis por dónde lo llevo. Y bueno, un gel de 550ml, este sí que sí lo voy a gastar sin ninguna duda. Porque ya veis cómo va, así que este lo gasto, vamos, antes de que termine abril. Y luego me he propuesto gastar este de Ciaya, de la línea de niños. El de la... El de helado de venilla y galletas. Sí que es verdad que igual es un olor un poquito más dulzón. Que igual debería dejarlo para el invierno que viene. Pero tampoco quiero esperarme tanto tiempo sin utilizarlo. Porque en realidad es un gel que me gusta mucho. Y bueno, como es pequeñito pues yo intentaré gastarlo eso. Entre abril, mayo, junio, que todavía no hace mucha, mucha calor. Para ya de cara al verano utilizar geles más fresquitos. Y bueno, pues este la verdad es que me gusta mucho. Está sin empezar, pero bueno, es verdad que yo creo que con los geles lo consigo con ambos. Porque este es un bote pequeñito y de este ya veis que no me queda mucho. Lo realmente difícil está en las cremas corporales. Y es que me he propuesto gastar tres. En primer lugar, esta de la marca Oma Gertrude. Es una crema corporal pues bastante hidratante. Ligerita, no es muy untuosa. Y la verdad es que me gusta mucho. Tampoco es que sea súper líquida. Pero sí que es verdad que se extiende muy fácilmente. Y no es de estar cremas pesadas ni nada de eso. Huele que alimenta. A mí me encanta como huele. Es un olor como muy natural, pero me gusta mucho. Y bueno, está prácticamente entera. Pero ahora mismo ya sabéis que estoy utilizando muchísima crema por el tema del embarazo. Para evitar la estría y demás. Así que bueno, esta la tengo ya empezada desde hace unos mesesitos. La empecé en diciembre. Y la quiero gastar ya para que no se me ponga mala. Porque además es una crema que me gusta mucho. Me daría pena que se me echara a perder. Quiero gastar también el bote de Nivea del Tarro Azul. Que esta crema la tenemos desde hace un montón de tiempo. Yo creo que la compramos en Madrid. La compró Dani para él como crema de manos. Porque tenía las manos muy resecas. Y es verdad que él no la uso nunca porque es muy densa. Y bueno, pues la estoy utilizando yo para el embarazo. La tengo ya, hombre, no muy gastada. Es que no sé si ahí se va a apreciar. Porque al ser blanca con la luz y eso no sé si se ve. Pero la tengo como por aquí más o menos, ¿vale? Como por debajo de la marca de la datita. Y es verdad que no queda muchísima cantidad. Porque tampoco es una data enorme. Son 250 mililitros. Pero como es tan de secunde tanto. Es como que se gasta de muy poquito a poco. Entonces, bueno, esta quizá me va a costar un poquito de trabajo gastarla. Pero la voy a combinar con aceite y demás. Para que se me extienda más fácilmente y me sea más fácil de usar. Y la otra que quiero gastar es esta de Alma Secre de la línea Cleopatra. Que esta está sin empezar. Me llevo hace poquito por una colaboración con el canal. O la enseñé en el vídeo de recibido. Y bueno, pues está sin abrir todavía siquiera. Pero quiero empezarla y quiero gastarla. Así que bueno, se puede decir que tengo como una crema por mes para gastar en este trimestre. A ver si me conciencio. Y me pongo crema un par de veces al día. Y consigo gastar todas estas. Y también de Alma Secre quiero gastar el esfoliante de la misma línea de Cleopatra. Que este también está sin empezar. Sí que lo he abierto ya para ver la consistencia y demás. Porque el que tenía en la ducha ya se está gastando. Me quedaba como un uso o así. Y voy a empezar ya con este. Me huele como a bizcocho. A bizcocho con un poquito de café. O algo así. Pero bueno, es como una especie de azúcar muy concentrado. Tiene buena pinta. Yo creo que me va a gustar. Aunque con este producto, siendo sinceras, creo que lo tengo bastante complicado. Ya que en el trimestre anterior me propuse un esfoliante que estaba ya bastante gastado. Y aún así no he sido capaz de gastarlo. Me queda ya como un uso o así, como decía. Pero no he sido capaz de gastarlo dentro del plazo. Entonces, si el otro que estaba ya avanzado no he sido capaz de gastarlo. Este que está sin empezar siquiera. No creo que lo logre. Pero bueno, lo vamos a intentar. A ver si también así me conciencio. Y me huele por lo menos una o dos veces por semana. Y también como corporal he añadido una colonia. En esta ocasión es una mini talla de flor de mayo. De 20 mililitros. Es la C. La del taponcito rojo. Esta la tenéis creo que en Mercadona. Y bueno, no es que me guste especialmente el olor. Huele bien, pero sin más. Y la tengo por aquí. Así que bueno, pues quiero gastarla. Porque tengo colonias que quiero ir sacando. Que quiero ir quitándome de en medio. Así que esta es la que me estoy poniendo todos los días para gastarla ya. Y quitarme otro bote más del baño. Pasamos a productos capilares. Como champú me propongo gastar este de la marca Irati. Es un champú de salga Irrasoul para cabello graso. Y bueno, pues la verdad es que también me queda ya bastante poco producto. Lo tengo como por aquí. Y es verdad que gastaré algún champú más seguramente. Pero no he querido proponerme ninguno porque no sé cuál voy a empezar después. No sé cuál me apetece más. Así que de momento me he propuesto gastar este. Y yo supongo que sí que lo conseguiré porque me queda poquita cantidad como os digo. Yo me lavo el pelo prácticamente todos los días. Un día sí y un día no. Tengo 150 mililitros. Y es un champú que bueno, en general me gusta porque me limpia el pelo. Pero es verdad que me da un poquito como de picor. Pero bueno, si no lo iré alternando con otro. Y bueno, ya os contaré en productos terminados más detenidamente. Pero me lo quiero quitar ya de en medio también. Porque también lleva ya conmigo unos pocos de meses. No tengo puesta la fecha, pero yo creo que lo tengo como desde noviembre o así. Es un champú natural y supuestamente solamente duraba tres meses abierto. Así que ya no lo quiero alargar más. Como mascarilla me he propuesto gastar esta de frutti. La de Dios daños. Que la tengo desde julio del año pasado. Ya mismo me caduca. Dura supuestamente 12 meses abierta. Así que la tengo que gastar antes. Y bueno, ahí se ha movido. No vais a ver bien la cantidad que me queda. Pero está prácticamente entera. La tendré por aquí. Porque es que esta la empecé el verano pasado. Me fueron llegando mascarillas. Y al final esta la saqué de la ducha. Así que la he utilizado muy poquito. Me encanta como huele. Y además me ayuda muy bien a desenredar el pelo. Así que no sé si realmente conseguiré gastarlo o no. Porque es muchísima cantidad de mascarillas. Son 300ml y está el bote prácticamente entero. Pero usarla la voy a usar con mucho gusto. Porque la verdad que es una mascarilla que me gusta. Y como aceite capilar. Que la otra vez no me propuse gastar ninguno. Pues esta vez me he propuesto gastar este de NIRBEL. Que lo tengo en su cajita. Porque si no es que se pone todo muy pringoso. Y lo tengo por la mitad más o menos. Ahí estáis viendo la línea. Y bueno, es un aceite de argán para el cabello. De 30ml. Me gusta mucho que lleva el dosificador. Es un aceite que se comporta súper bien en el pelo. Le aporta muchísimo brillo. Muchísima hidratación. No me engrasa. Así que bueno, pues lo utilizaré también gustosamente. Es verdad que este tipo de productos se utilizan en pequeñas cantidades. Muy, muy, muy mínimas. Entonces bueno, medio bote sigue siendo mucha cantidad para gastar. Porque realmente, como digo, se necesita muy poquita cantidad. Pero son tres meses. Así que yo creo que podría ser que consiguiera gastarlo. Vamos a intentarlo. Paso cuidado facial. Y en primer lugar quiero gastar este gel limpiador de Macro Bio. Que también lo tengo a través del bolario Flor de Loya. Lo tengo ya por la mitad más o menos. Y bueno, es un gel limpiador antioxidante para todo tipo de piel, rostro y cuerpo. Porque yo lo utilizo solamente para el rostro. Y bueno, pues básicamente es el gel con el que estoy limpiando el rostro últimamente. La verdad es que me gusta. Se me queda quizá un poquito corto en limpieza. Me gustaría que fuera un poquito más atringente. Pero ya no lo voy a dar de lado y a pasarme a otro. Sino que lo quiero gastar. Me lo voy a quitar ya de en medio. Porque aunque es un producto que me gusta, quizá para mi tipo de piel se queda un poquito corto. Así que nada, quiero ya gastarlo. Voy a intentar gastar también estos dos productos de Clinique. Aunque esto realmente está muy muy difícil. El limpiador para los puntos negros. Y la mascarilla para puntos negros. Que me mandaron desde Octol y hace ya... Pues desde mayo del 2018 los tengo. Así que casi casi el año hace ya. El limpiador me gusta mucho pasármelo por la nariz y demás. Antes de poner una tira de poros, de los puntos negros. Porque es verdad, como que me abre muy bien el poro. Entonces luego la tira saca muchísima suciedad. Y este lo tengo más o menos por aquí. Así que yo creo que este puede ser que sí que logre gastarlo. Lo que veo más difícil es la mascarilla, ¿vale? Esto se puede utilizar tanto como mascarilla. Dejándolo actuar unos 5 o 10 minutos. O como un limpiador esfoliante masajeándonos la piel con él. Lo que pasa es que está prácticamente entero. Entonces por eso lo veo un poquito complicado. Son 125 mililitros. Y los quiero gastar no por nada. Porque todavía no se van a caducar. Tienen 24 meses de duración. O sea que me quedaría otro año más para gastarlo. Simplemente porque creo que ahora mismo mi piel lo necesita. Me viene muy bien utilizar este tipo de productos. Así me obligo un poquito también a darle uso. Y también voy quitando productos de medio. Porque tengo muchísimas mascarillas. En el trimestre anterior me propuse gastar una mascarilla de oriflén. Pero justamente después de grabar el vídeo me enteré de que estaba embarazada. Esa mascarilla llevaba ácido salicílico. Y no es demasiado bueno o recomendable utilizarla. Sobre todo en el primer trimestre. Así que finalmente no la utilicé. Y tampoco me he querido proponer utilizarla en este trimestre. Porque prefiero utilizar otros productos con otro tipo de composición. O si utilizo algún producto que lleve ácido salicílico que sea en una menor concentración. Entonces bueno, pues nada, que he decidido utilizar estos dos productos. A ver si consigo gastarlo o no. Yo esto lo veo un poquito complicado. Pero lo vamos a intentar. Como crema hidratante voy a tratar de gastar esta de Viñali. Que la tengo desde el evento Beauty Córdoba. Aunque realmente no la abrí hasta septiembre del 2018. Tendría para gastarla un año. Y bueno, es una crema hidratante que yo la fui como dejando. No me apetecía demasiado abrirla. Porque mis compañeras ya coincidían en que era un poquito grasa y demás. Ya que está formulada a base de aceite. Pero a mí la verdad es que me gusta. Así que es verdad que ahora mismo tengo un poquito de acné. Bastante. Entonces pues en esa zona de la piel no me la pongo. Pero a lo mejor me la pongo en la frente. Que la tengo un poquito más seca. En la letita de la nariz. En el cuello y en el escote. Y bueno, pues así la voy gastando. Veis que está por aquí. Por donde marca la línea. Es un sistema de estos que va subiendo a la plataforma. O sea que lo que queda es esto de aquí. Que todavía queda pues más de la mitad. Pero yo creo que en tres meses si sigo con constancia y demás. Puedo gastarla. Luego me da la pena porque hago una crema. Pero tengo muchas cremas para gastar. Así que tengo que ir dándole salida a alguna. Y lo mismo me pasa con la hidratante del mes pasado que me propuse. Que habréis dicho que ni la gasté ni hechada en este reto. Porque era una hidratante de skin que lleva retinol. Y tampoco ha un componente adecuado para el embarazo. Así que esa de momento se queda aparcada hasta que dé a luz. Como contorno de abajo me propongo gastar este de Biomed. Que lo tengo como por la mitad. Un poquito más. Trae 15ml. Lo tengo desde agosto del 2017. Así que lleva ya caducado bastantes meses. Porque supuestamente duraba 6 meses abierto. Pero sigue estando tal cual. Y bueno supuestamente ayuda a rebajar el tono de la ojera. Yo tengo la ojera bastante oscura. Así que a ver si con esto consigo aclarar un poquito el tono. Y también quiero gastar este serum de skin. Que es un serum iluminador. Este me lo estoy poniendo como de día. Y este más de noche. Y el de skin trae 12ml. Y bueno este realmente lleva poquito tiempo conmigo. No se me va a poner malo ni nada. Pero lo quiero gastar ya también por eso. Quitarme cositas de en medio. Y creo que son dos productos que me pueden venir muy bien ahora. Uno para despertarme un poquito. Que tengo la zona un poquito como cansada. Y el otro pues para irme rebajando el tono oscuro de la ojera. Y repetimos con respecto al trimestre anterior. Con el bálsamo de alma secre. Es un bálsamo de labios de piña y papaya. Que me gusta muchísimo. Me lo pongo todas las noches. Y la verdad es que me va bastante bien. Pero no he logrado gastarlo. Es verdad que es que le queda muchísimo producto. Así que todavía queda bastante. Y no sé si aún así voy a conseguir gastarlo en este trimestre. Pero bueno por el momento repetimos. A ver si en el siguiente trimestre no lo tengo que meter otra vez también. Y paso ya a lo que sería maquillaje. La verdad que en esta categoría me he propuesto gastar muchísimas cosas. Porque tengo mucho maquillaje. Y tengo que irle dando uso. Tengo que ir sacando cosas. Porque van llegando cosas nuevas. Y tengo que ir haciendo sitio en los cajones. Así que en primer lugar. Aunque no sea maquillaje como tal. El agua de avena de Deli Plus. Que realmente yo lo utilizo muchas veces. Tanto antes de maquillarme. Para asentar un poco la piel digamos. Como después para fijar. Tengo tanto primer como fijadores de después. Entonces realmente quiero ya gastar este producto. Aunque probablemente lo gaste y lo vuelva a comprar. Porque a mi para el verano este producto es un imprescindible. Lo utilizo para pulverizarme el cuerpo. Cuando me dan picor y demás. Entonces bueno. Ya quiero gastar este. Que está ya reventado el botito. Está ya gollado. Y ya de cada verano comprarme uno nuevo. Para refrescarme la barriguita. El cuerpo y demás. Cuando empiecen las calores insoportables. Que empiecen aquí en Córdoba ya mismo. Esta trae 300 mililitros. No sé por dónde va. Pero no creo que quede mucho. Así que eso. Me lo quiero quitar ya de en medio. Y comprarme otra nueva. Porque es que esta está ya destrozada. Y ya la verdad. Como prebase de rostro. Voy a tratar de gastar esta de Tude House. No creo ni que os suene demasiado el packaging. Porque este ya luego lo cambiaron. Y lo pusieron en formato de tubo. Y bueno. Este ya lo gané en un sorteo. La tengo desde enero del 2014. Supuestamente dura 18 meses abierta. Así que está también ya caducada. No me queda mucha cantidad. Ahí la estáis viendo. Sigue estando en buenas condiciones. Huele bien. La textura sigue tal cual. Y bueno. Pues ya sabéis. Una prebase verde para el que va de la roja. Este y demás. Como ahora mismo tengo granitos. Pues estoy tratando de gastarla así. Y esta seguro que la gasto. Casi, casi seguro. Y si no lograra gastarla. Probablemente la tirara. Porque ya lleva tiempo que debería haberla tirado. Porque está caducada. Aunque realmente esté en buen estado. Pero bueno. Voy a intentar gastarla en estos meses. Y si no seguramente se irá a la basura. Pero yo creo que la gastaré. Y bueno. En cuanto a valoración. Eso ya hablaré más en productos terminados. Pero adelanto ya que tampoco es un producto que me encante. Y como base de maquillaje. Voy a tratar de gastar dos. Por una parte. La photoshoot de W7. Que la tengo ya desde hace un añito más o menos. Yo es que a todos los productos. Le pongo una pegatina o lo que sea. Con la fecha en la que lo abro. No a todos los productos. Pero sí a las bases de maquillaje. A las cremas y todo eso. Se lo pongo a todo. Porque me gusta saber luego cuánto tiempo llevan caducadas. Para ver si las tengo que tirar o no. Y bueno. Pues esta en teoría caducaría ahora al año. Así que voy bien. La tengo ya prácticamente gastada. Así que nada. Me la quiero también quitar de en medio. Para eso. Utilizar otras bases que tengo. Que me gustan quizás más que esta. Y que las tengo un poquito olvidadas. Porque bueno. Estoy con esta. Para gastarla. Y ya está. Y una vez que gaste la de W7. Que la voy a gastar pronto creo yo. Me he propuesto gastar esta de NYX. La Can Stop. Que bueno. Esta creo que está como por la mitad más o menos. No se llega a ver bien. Pero yo creo que está por la mitad. Y la tengo desde octubre. Así que con esta voy con calma. Si no logro gastarla pues ya está. No pasa nada tampoco. Pero es más que nada por eso. Darle salida a las bases que tengo. Ir probando otras nuevas que me va apeteciendo. Así que nada. Antes de comprar ninguna base nueva. Quiero ir gastando. Y eso. Pues me lo tengo que proponer en este tipo de retos. Porque si no es que no hay manera. Empiezo un día con uno. Otro con otro. Y al final no gasto ninguna. Y bueno. De esta base ya os hablaré en un vídeo de base de maquillaje que tengo pendiente de grabar. Así que muy prontito vais a ver la valoración de toda mi base de maquillaje que tengo ahora mismo en uso. Como polvos de sellado incluyo en el reto estos de Rimmel. Que esto tiene ya también un montón de años. Los tengo ya bastante gastaditos. Y la verdad que son unos polvos que me gustan para matificar. Me van bastante bien. Yo los tengo en el tono 006. Warm base. Pero tengo un montón de polvos translúcidos. Polvos sueltos. Y demás que quiero ir gastando. Este está el packaging ya bastante hecho polvo. Así que antes de que se me rompa la tapa del todo. A ver si soy capaz de gastar el producto. Me propongo también gastar dos correctores. Por una parte este de la marca Pugfield. Y este otro de Rimmel. Que bueno. Yo creo que más o menos se aprecia ahí. El de Pugfield es bastante amarillo. Y el de Rimmel es bastante rosado. Entonces lo utilizo mezclándolo. Me va a ser muy difícil gastarlos. Porque bueno. Están prácticamente enteros. Sobre todo el de Rimmel. Llevo muy poquito tiempo con él. Lo he empezado ahora en febrero. Y bueno. Realmente va a ser muy difícil de gastarlos. Porque son tres meses. Como os digo. Están prácticamente enteros. Y tampoco es que me ponga un corrector de ellos solo. Sino que pongo un poquito de uno y un poquito de otro. Porque me gusta mezclarlos para conseguir el tono que se adecue más a mi piel. Entonces bueno. Al final pongo muy poquita cantidad de cada uno de ellos. Entonces como que cunde un montón. Y creo que esto no voy a lograr gastarlo. Pero bueno. Me lo he propuesto para obligarme a utilizarlo todos los días. Todos los días que tenga tiempo. Hay días que voy con más frisa. Y no me puedo parar a hacer la mezcla. Que además entonces tiro de otros correctores que son más rápidos. Que no haya que trabajarlos tanto y demás. Pero por lo general suelo ponerme estos. Y a ver si consigo, si no gastarlos. Avanzar bastante con ellos en este trimestre. Seguimos con rostro. Como colorete voy a tratar de gastar este de H&M. Que supongo que os acordaréis de él. Las que seáis veteranas por aquí por Youtube. Este formato de colorete de H&M es súper antiguo. Este color era súper bonito. El 18 Sweet Rose. Y bueno, como podéis ver está bastante gastado. Así que lo mismo. Momento ya de gastarlo. Y de decirle adiós. Y también voy a tratar de gastar este iluminador en stick de H&M. Este realmente me gusta muchísimo. Me lo compré en unas rebajas. Creo que fue en Madrid. Y lo tengo totalmente olvidado. Porque es que no me acuerdo de utilizar nunca iluminador en barra. Al final siempre tiro más de polvo. O si acaso de los líquidos. Pero de este es como que se me olvida que está. Así que lo he puesto aquí encima del tocador. Para utilizarlo a diario. Está ya bastante estropeado lo que es el agarre y demás. Se me despegó del packaging. Está como bastante suelto. Así que me daría muchísima pena tenerlo que tirar sin haberlo aprovechado. Porque realmente me gusta mucho el color que da. No sé si ahí se va a apreciar. Pero es como un tono champán bastante natural. Y me gusta muchísimo. Así que bueno. Pues vamos a ver si le damos cañita. Seguimos por ojos. Y bueno, de sombras. Como es bastante difícil. Lo que me he propuesto gastar es un long lasting de Kiko. En el tono número 28. Si visteis el vídeo de maquillaje. He olvidado de mi colección y demás. De productos que me gustaban. Pero que tenía bastante abamanado. O hablé de los long lasting de Kiko. Y bueno. En concreto voy a intentar rescatar este. Que es un tono beige bastante natural. Tiene como algunas partículas de glitter doradito. Pero muy sutiles. Queda muy bonito. Y queda como veis muy poquito producto. Así que a ver si lo gasto en este trimestre. También voy a tratar de gastar este eyeliner de la marca Eistam. Que me mandaron desde Primor. Es de los que vienen por una parte la punta de rotulador. Que es la que yo utilizo. Y por la otra parte el sellito. El sellito no lo voy a utilizar. Simplemente me conformo con gastar la parte de la tinta del rotulador. Porque bueno. Tengo otro eyeliner por ahí para utilizar. Estoy deseando de reponer mi eyeliner querido de Essence. Y hasta que no gaste varios eyeliners que tengo por aquí. No voy a comprarlo. Así que pues eso. Me he propuesto gastarlo para poder comprar el otro. Porque me encanta. Y este tipo de formato es como que no me entusiasma. Y como máscara de pestañas. Voy a ver si gasto esta de Maybelline. La Pus Up Angel. Que bueno. Al principio no me convenció demasiado. A pesar de la fama que tenía. Pero ya me va gustando bastante más. Tiene un cepillo bastante peculiar. Pero bueno. Sí que es verdad que me ayuda pues a peinar la pestaña. Definirla y demás. Y bueno. Me gusta. Pero también lleva ya su tiempo. Ya hace los seis meses. Tengo máscara de pestañas por ahí. Que estoy deseando de probar. Sin abrir siquiera. Así que bueno. Pues a ver si esta la gasto pronto. Y eso. Les voy a dar una salida a las máscaras de pestañas que tengo abiertas. Para poder abrir a otras que tengo ahí. Esperándome en el cajón. Así con ansia. Y ya por último. Labios. En cuanto a labiales. Bueno. Me he propuesto gastar. Esta muestrecita. De un labial de abón. Que realmente. No sé si la voy a utilizar. O si veo que está muy seca. O lo que sea. La tiraré directamente. Es un tono nude. Pero con este no tengo mucha esperanza. Así que bueno. Lo que dure duró. Y lo que aguante aguante. Y lo que no. Pues lo tiro. Porque está ya despegada. Lo que es el protector del labial. Y yo creo que se me va a secar. Lo tengo aquí con una bomba cogida. Y con la cantidad de labiales que tengo que me gustan. Esto sinceramente. Pues es que me da un poco igual. Luego también voy a intentar gastar. El Glossy Style de Kiko. Que también os hablé en ese vídeo. Que os digo de maquillaje olvidado. Es el 803. Es un labial que me gusta muchísimo. Lo he utilizado un montón. Mirad como lo tengo. O sea. Es que realmente me queda muy poquita cantidad. Y es un labial que me gustaba mucho. Cuando vi que se iba a acabar. Como que dejé de utilizarlo. Porque me dio pena. Y realmente. Lo que hago una pena. Es tenerlo ahí olvidado. Es un labial que me va muy bien. Para mi tipo de labio. Que es súper seco. Da un color muy natural al labio. Pero eso como que lo hidrata. Y lo deja como muy sano. Y para todos los días me gusta mucho. Así que este creo que sí. Que lo lograré gastar. Y como de labial le he propuesto poquita cosa. Pues he añadido un gloss. En esta ocasión de NYX. Es de la línea esta Butter Gloss. Y es el tono Eclair. Y es como un tono rosa bebé. Que bueno. Realmente me gusta mucho. Lo que es el color. Yo creo que se aprecia ahí el tono. El color es súper bonito. Lo que pasa que ya sabéis. Que yo no sé mucho de glosses. Pero ahora que parece. Que se vuelve a llevar un poquito. El acabado así. Tipo glow. Y no todo tan mate. Pues a ver si lo aprovecho. Y lo voy gastando. Que también ya se está expresando un poquito la fórmula y demás. Y es un gloss que realmente me gusta bastante. Me daría pena también tirarlo. Porque se haya puesto malo. Sin haberlo aprovechado bien. Y bueno pues. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Que os animéis también a uniros a este reto. De gastar cosas en un trimestre. De aprovechar el maquillaje. De darle uso. Espero que me comentéis por aquí abajo. Si os animáis a hacerlo. Lo podéis compartir incluso por Instagram. Y bueno pues nada más. Espero que os haya gustado el vídeo. Si así ya sabéis. Dale manita arriba. Si sueneos por el canal y ya no estéis suscritos. Os animo a que os lo veáis por aquí abajo. Donde dice suscribirse. Y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. Os mando un beso enorme. Hasta luego.